Hola chicos de Acupe Magazine, nos encontramos con la coach Fiorella Vilches, que nos va a explicar un poco más del certamen de belleza que se va a venir ahora en Lima, Miss Team Mundial Arequipa 2019. Así es, el día de hoy hemos coronado a nuestra representante a nivel nacional que en el mes de mayo será la gran final del Miss Team Mundial Perú en el gran departamento y en la capital que es Lima y tenemos pues una bella representante que es Mía Pellegrini Manzano que va a representarnos a nivel nacional representando por supuesto a la Ciudad Blanca. ¿Y cómo han venido los ensayos? ¿Recién va a prepararse? ¿Ya se ha venido preparando? ¿Ya tiene otros títulos ganados? Por supuesto, Mía tiene ya experiencia en concursos de belleza, el año pasado ha participado en varios eventos, uno de ellos que obtuvo un título internacional fue su título actual que es el Miss Team de la Cultura Internacional 2018 que lo obtuvo en el país de Ecuador en un evento internacional muy lindo como embajadora de la cultura a nivel internacional y con toda esa experiencia ya Mía se está preparando para poder representarnos de la mejor forma en el mes de mayo en la ciudad de Lima y estamos seguros que esa corona se viene para Arequipa. Hola chicos, ahora nos encontramos con nuestra actual Miss Team Mundial Arequipa 2019 que nos va a contar un poco de cómo ha sido hoy día su experiencia que ha sido coronada. Sí, buenas tardes. Yo soy la actual Miss Team Mundial Arequipa. En realidad soy muy agradecida por todo Arequipa que me está apoyando y es un honor representar a la ciudad que quiero. También quisiera que me siguieran en mi página, Miss Team Mundial Arequipa. Saludos. Ahora chicos, nos encontramos con Valeria Castro que también es una de nuestras reinas que está presente en muchos de los certámenes, tiene varios títulos. Ahora está con el Pre Team Belleza Americana Perú 2019 que nos va a contar también una de las actividades que tiene estos años. Bueno, buenos días. Quería mandar un saludo a toda la gente que siga ACUPE Magazine y quería invitarlos a las personas que no siguen pero ven la revista, que se unan y que sigan a la revista. Y bueno, con este título actual que yo tengo voy a estar representando al Perú en la ciudad de Lima en el concurso de Festival Belleza Americana. Quiero agradecer a Zulmar Rossi de León porque me ha dado la oportunidad de representar a mi Perú. Gracias. Y cuéntame Ashley, ¿qué actividades tienes para este año? Bueno, ante todo tenemos el concurso de Miss Team Arequipa 2019 que se da en la bóveda que va a ser el 13 de abril a las 7 de la noche. Los esperamos, los invito, es una muy buena academia y estamos con Manuel Omar. Gracias. Gracias.